Y va a estar cerca de cumplir 471 años y desde la Administración Municipal a través de la Secretaría de Cultura se prepara desde ya muchísimos eventos que hacen parte de esta programación cultural para celebrar como nos lo merecemos los iba gremios. Por eso estoy con la Secretaría de Cultura Gracie Fuentes, quien tiene en mente preparar muchísimas cosas para nosotros todos los ciudadanos de esta capital musical de Colombia. Secretaria, bienvenida a Paparazzi y que se siente que ya estemos cerca de cumplir 471 años de esta nuestra ciudad ¿Qué tal te crees? Bueno, un saludo primero para todos los ibaguereños, seguidores de Paparazzi. Y el 14 de octubre cumplimos 471 años. Esto es una fecha muy importante para la ciudad de Ibagué. Entonces vamos a tener varias celebraciones y presentaciones, actividades en el mes de octubre. Vamos a iniciar con los 20 años del Ibagué Ciudad Rock, que es la primera semana de octubre. Luego vamos al festival Zona Surfest, que es en la comuna 10 y 11 de la ciudad de Ibagué, donde vamos a tener diferentes presentaciones musicales, hip hop, rap, breakdance por parte de la zona sur de la ciudad de Ibagué. Vamos a tener poesía al parque. También vamos a tener Instinto Festival, Instinto Plataforma, que es uno de los ganadores del Portafolio de Estímulos Municipal. Y también el festival icónico de la ciudad de Ibagué, Abra Palabra. El 14 de octubre, que es un jueves, vamos a tener toda una programación, desde por la mañana, actos protocolarios, con nuestro alcalde de Ingenieros de Fallano Estado. Vamos a tener un gran concierto con artistas nacionales y también locales. El alcalde va a hacer varias inauguraciones ese día. El 15 y 16 vamos a tener una agenda con la Fundación Musical de Colombia, donde vamos a tener presentaciones musicales, música tradicional andina colombiana, que es la serenata a Ibagué, y pues vamos a ver una programación, una parrilla, todo el mes de octubre en el marco de la celebración de los cumpleaños de Ibagué. Espero no se lo pierdan, toda la programación la encuentran en la página de la alcaldía de Ibagué, Twitter, Facebook e Instagram, y también en la página de Paparazzi. ¿Cómo es eso de que ya somos capital americana de la cultura y que estamos cerca de que hay una ciudad creativa por la UNESCO? Precisamente una de las apuestas de nuestro alcalde ha sido la proyección internacional de la ciudad de Ibagué desde diferentes enfoques. Un enfoque que es a través de los incentivos económicos para nuestros artistas, que es el portafolio de Estímulos Municipal, que hemos tenido un aumento de recursos del 500%, un aumento de beneficiarios del 700%. Por primera vez tenemos una página web para la convocatoria de Estímulos, que es www.estímulos.gov.co, donde van a encontrar todas las convocatorias abiertas de la Secretaría de Cultura. Otra segunda línea es la circulación de los artistas. Para eso hemos logrado que los artistas locales puedan circular en plataformas y festivales nacionales e internacionales, como lo es la Feria de las Flores de Medellín, la Plataforma Circular en Medellín, que es una de las plataformas más importantes de la industria de la música a nivel de Latinoamérica. Estuvimos en el Festival Internacional de Música en Saldívar, Antuquías. Vamos a estar de forma presencial en el Festival de Música de Morelia en México, Morelia Ciudad Creativa de la Música. El próximo año tenemos la invitación para estar en el Festival de Música Valparaíso en Chile, un festival con una trayectoria impresionante. Y va a empezar a estar en el mapa de la escena musical a nivel nacional e internacional, participando en estos importantes festivales. Por supuesto, el hecho de que estemos a portas de ser una ciudad creativa de la UNESCO y que a finales de octubre, principios de noviembre, vamos a tener esta buena noticia para la ciudad, pues nos ha abierto muchas puertas. Hemos firmado varios hermanamientos. Hace poco firmamos un hermanamiento con el Instituto de Bellas Artes de la ciudad de Shendú, en China, para nuestros estudiantes y docentes de la EFAC, la Escuela de Formación Artística y Cultural de la ciudad de Ibagué. Todo esto con el fin de poder proyectar y también hacer alianzas, intercambios educativos, residencias artísticas y poder potencializar todo el talento que tiene la ciudad de Ibagué. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el ente de la revista Paparazzi y nuevamente esta invitación para que las personas estén atentos a las redes sociales de la Alcaldía de Ibagué, pero que también sigan aquí y estén atentos a su día a día. Claro que sí, me pueden seguir a mi Instagram o Facebook, Twitter, que es Grace Cicuentes, redes de la Alcaldía de Ibagué, donde van a ver toda la programación y todas las actividades que estamos haciendo. Los invito a que ingresen a la página www.ibagécreativa.gov.cd donde van a ver toda la programación también cultural. Y por supuesto, para aquellos artistas que quieren ser beneficiarios de los incentivos, de los estímulos que venimos nosotros promoviendo a través de la Alcaldía de Ibagué, pueden ingresar a www.estimulocidadia.gov.cd Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros. Los saludamos, nos despedimos desde Sonata Jafé. Chao.